¿Ella tiene fobia a las lagartijas, los reptiles y esas cositas así? Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero revela cómo es Lucerito Mijares en su adolescencia. Los padres que tienen hijos adolescentes saben que esa etapa es un poco complicada, por lo cual muchos fans de Lucero le han preguntado cómo se comporta su hija Lucerito Mijares en esta complicada etapa. Como cualquier otra madre orgullosa de su hija, Lucero habló en su podcast Aquí Lucero, mi historia con voz propia, sobre cómo compagina su carrera con su vida familiar y la relación con sus hijos durante la adolescencia. En el episodio de Lucero Mijares la vi disfrutando hacer lo que tanto ama, detalló. En este sentido Lucero sostuvo Yo la veo preciosa, yo la veo lindísima y la verdad es que sí, pues lógicamente conforme van creciendo los niños, las niñas van tomando su físico como más definitivo o se van definiendo más físicamente. Y es que claro, en el inicio de la adolescencia hay muchos cambios, entonces poco a poco van tomando su físico y yo la veo preciosa. Heredera de un innegable talento y carisma, Lucerito Mijares ha dejado en claro que la fama de sus padres no ha sido necesaria para abrirse paso en la música y que hace las mismas actividades que cualquier chica de su edad. A sus 17 años ha demostrado que su carrera es un plan a largo plazo sin temor a las críticas hacia su persona. Hace poco, durante una presentación en el Auditorio Nacional, la joven cantante hizo una aparición en el concierto hasta que se nos hizo, de Lucero y Mijares, en la que fue elogiada por sus padres y cautivó a más de 10.000 personas que acudieron a dicho recinto. De la misma forma, la novia de América aclaró que Lucerito ha crecido rodeada de valores y que es una chica muy sensata con la cual tiene una muy buena relación. De igual forma, siempre se ha encargado de platicar con ella sobre cuestiones de autoestima, salud y cómo lidiar con los detractores en redes sociales. Para la cantante, el bienestar y la atención que le pueda prestar a su hija Lucerito Mijares es fundamental para lograr salir airosa de los excesos que la fama puede traerle. La preocupación de Lucero pasa debido a que a la edad de su hija se experimentan cambios hormonales justo al rango en la que se encuentra la pequeña Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lucerito Mijares es fácil en su adolescencia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.